El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la aprobación por parte de su gobierno de la declaración de interés regional del proyecto Metadata Center Campus. Cuesta mucho conseguir que vengan grandes empresas, pero ninguna, ninguna en el mundo ha podido hacer lo que acabamos de hacer hoy en el gobierno de Castilla-La Mancha, que es en tiempo récord, en tiempo récord, aprobar la instalación, la declaración de singular interés, de interés regional, declarar del máxima preferencia. Y, por tanto, pasar de una idea a ya un proyecto, la empresa más importante que podíamos imaginar que iba a venir a Talavera de la Reina. Hoy el gobierno de Castilla-La Mancha ya se ha casado con Meta, hoy hemos aprobado el proyecto y, por tanto, cada vez estamos más cerca de que esta gran empresa revolucione por completo Talavera, su comarca y las próximas generaciones. Así lo ha anunciado García Page, la inauguración de la ampliación de la empresa de logística Carosan, en el polígono Torre Hierro de Talavera de la Reina. En este contexto, Emiliano García Page ha hecho alusión al crecimiento empresarial, a la Facultad de Informática y al nuevo máster que va a ofrecer. Hoy no solo tenemos una de las mejores facultades, de los mejores estudios de informática y creciendo, que va a seguir creciendo, sino que esa perspectiva nos va a plantear un máster excepcional que se pone en marcha muy pronto y nuevos estudios de grado que vendrán después porque tiene que crecer el campus, se va a doblar el campus universitario. Sí, hay gente que tendría prevención, dice, ¿qué hacemos nosotros estudiando? Si estudiar es algo que antes se hacía en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, aquí. Emiliano García Page ha aprovechado para aplaudir el dato del Índice de Producción Industrial de Castilla-La Mancha, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, relativo al mes de abril, que subió un 6,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. Es un dato que explica muchas cosas, porque vamos muy bien al sector agroalimentario, vamos realmente como una moto en el sector servicios, pero es que a diferencia de lo que está pasando en el conjunto de España, en Castilla-La Mancha, estamos creciendo en el ámbito industrial. Por tanto, estamos en una operación que, bueno, termina de explicar que estemos hoy a la mitad de paro que hace seis años. El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado para avanzar la llegada de una empresa de capital chino, Ana Balmoral. El gobierno de Castilla-La Mancha refuerza al personal encargado de gestionar los 125 millones de fondos europeos asignados a Bienestar Social. Se trata de la aprobación de un programa de refuerzo para la gestión de fondos europeos por parte de la Consejería de Bienestar Social. Es un programa temporal para el nombramiento de 12 funcionarios interinos con el objetivo de que se puedan gestionar con agilidad los fondos europeos que provienen del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este programa temporal tiene un presupuesto de 490.828 euros y se trata de agilizar esos 125,7 millones de euros que tiene la Consejería de Bienestar Social en tres proyectos concretos. En este sentido, Blanca Fernández ha destacado algunas de las actuaciones en las que está trabajando el gobierno de Castilla-La Mancha. Exhibir claramente como marca de la casa y es la apuesta que desde que entró Emiliano García Page en el gobierno ha sido clara en Castilla-La Mancha. Es por el fortalecimiento permanente del sistema de la dependencia y que ha pasado por implementar clarísimamente el número de personas beneficiarias de las ayudas que en este momento se reciben, que hemos incrementado en más de un 65% de lo que originalmente existía y es aprovechar estos fondos europeos también para que las infraestructuras y las instalaciones donde son atendidas las personas mayores con dependencia, con discapacidad o menores vulnerables sean también dignas, sean modernas y desde luego se pueda prestar un servicio que es imprescindible en condiciones de máxima calidad, seguridad y como les digo pues adaptadas al siglo XXI. El Consejo de Gobierno ha autorizado también la creación de centros integrados de PP en Guadalajara y en Toledo. Con esta decisión cumplimos ese objetivo de que en Castilla-La Mancha existan al menos un centro de formación profesional integrada en cada una de las provincias de nuestra región con el objetivo de apostar fuertemente por la formación profesional que pueda ofrecer oportunidades de empleo lógicamente al alumnado que en ella participe así como responder a las demandas del empresariado y del tejido emprendedor de Castilla-La Mancha. En formación profesional en este curso académico 2021-2022 se han ofertado 930 ciclos de los que 192 son de FP básica, 371 de grado medio y 367 de grado superior. Además hay 23 cursos de especialización. Castilla-La Mancha también cuenta con proyectos de FP dual que se hacen en colaboración entre los centros y las empresas. Además para el próximo curso escolar no solamente estarán en funcionamiento los cinco centros de formación profesional integrada sino que contaremos con 49 ciclos de nueva implantación y siete nuevos cursos de especialización. Somos ambiciosos, queremos seguir creciendo y queremos que la formación profesional que ya es de altísima calidad no solamente lo sea cada vez más sino que además se prestigie y que buena parte del alumnado que en este momento no sabe qué hacer pueda pensar que dentro de la formación profesional puede encontrar su vocación y por supuesto su futuro laboral. Gracias.